Le preguntamos a la gente, ¿por qué vivís en la Argentina? ¿Por qué? Vivo en la Argentina, ¿por qué? ¿Por qué? Vivo en la Argentina porque me gusta el país, me gusta la gente, las playas. Vivo y elijo vivir en la Argentina por el tema de la educación pública. Estudio algo que me encanta y lo disfruto que sea pública y me encanta, así que por eso. Y también por el lugar, la gente, la buena onda de la gente. Vivo en Argentina porque me gusta la carne, Argentina, los vinos, la gente, las provincias.